Desde lejos Desde aquellos horizontes que se escapan Hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama Yo no logro explicar con qué cadena me atas Con qué hierba me cautivas Dulce tierra boliviana Con qué hierba me cautivas Dulce tierra boliviana Con qué hierba me cautivas Dulce tierra boliviana Desde lejos Yo regreso a tus piedras trabajadas Por titanes ignorados que cobijan la altipampa Por titanes ignorados que cobijan la altipampa Desde lejos como el viento Traigo nombres de otras patrias Pero busco en tu infinito Las raíces de mi alma Pero busco en tu infinito Las raíces de mi alma Yo no logro explicar Con qué cadena me atas Con qué hierba me cautivas Dulce tierra boliviana Con qué hierba me cautivas Dulce tierra boliviana Con qué hierba me cautivas Dulce tierra boliviana